Muy buenas tardes señoras, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas tardes señores A todas las florecitas de nuestros consumadores, a la tabla más bonita de estos pobres cantadores Ay que sí, que sí, que no desean que había muerto yo, ay que sí, que es yo que no pude que me encontraba ausente Por otro mañana el muerto resucitó, al teléfono existido, y aquí lo tienen presente, gracias a Dios que llegó cariñoso como siempre Ay que sí, que sí, que no como humilde guapanguero, ay que sí, que es yo que no En verso le voy a hablar, ahora sí, mañana no, lo dice que un coplero, hasta le cuelgué si no Sin temor de equivocar, arriba la tierra de guerreros y el señor que va a gobernar